No vuelvas a botar la bombilla quemada a la basura, mejor mira este video, porque te enseñaré una manera muy fácil de cómo la puedes reparar tú mismo en casa. Presta mucha atención para que compruebes que esto funciona realmente. Tomaremos esta bombilla que como puedes ver, está quemada. A continuación la destaparemos de la siguiente manera. El segundo paso que debes de hacer es identificar cuál de las luces LED está quemada. Una manera muy fácil para identificarla es que a diferencia de las demás, la que está quemada presentará un punto negro. Con la ayuda de una tijera o alguna pinza, retiraremos la luz que está quemada. Lo siguiente que haremos es conseguir un trozo de papel de aluminio. De este solo utilizaremos un pequeño pedacito. Lo doblaremos de la siguiente manera para colocarlo en el área de la luz quemada que retiramos. Para que se quede pegado, conseguiremos un pequeño trozo de cinta pegante. Trata de conseguir una cinta pegante eléctrica. Y de esta manera ya lo tendremos listo. Y a continuación lo iremos a probar. Para que puedan comprobar que es la misma bombilla que reparamos, retiramos la tapa y la probamos. Y como puedes notar, esta es una manera muy simple de reparar tu bombilla quemada. Y lo mejor es que lo puede hacer cualquier persona desde su casa. Así que si te pareció interesante, te invito a compartir este video con los demás. Solo tienes que dar clic al botón justo ahora y enviarlo a todos tus grupos y familiares. Y si viste el video completo, escríbeme las palabras, ¡Bombilla nueva! Así sabré que lo viste completo. Hasta luego y que Dios te bendiga. ¡Gracias!